Va a venir el centro, va al envío, gol, 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 Chigliotti, gol, de Nacional Chigliotti, de Nacional Chigliotti, durmió todo el fondo de Boston River, la hicieron en corto campo con cándido, sacó el centro al primer palo, y entró Chigliotti con los ojos bien abiertos. Con ojos de Puma, metió el frentazo abajo contra el vertical derecho, y a los 13 minutos, revienta en 75.000 pedazos el parque, Chigliotti con golpe de cabeza, cuando no jugaba bien Nacional, pero empujaba, y encuentra arriba abrir la cuenta, el Puma Chigliotti, Nacional 1, Boston River 0, durmió todo el fondo, ¡Rugió el Puma! ¡Está ganando Nacional! Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. El arquero fue a cazar mariposas y se encontró que era un tigre, que era un Puma, que no eran mariposas, dijo el Vasco, cuando aparece Cándido, Nacional es más peligroso, metió la pelota, estuvo bien Ocampo, que rápidamente sacó el córner a Cándido, este se la colocó muy bien, de cabeza el Puma marca la apertura del marcador, no me gustó la defensa y tampoco el arquero de Boston River. Aprovechó todo Nacional, la salida rápida a Ocampo, mientras Boston River se le quedó pidiendo a Tejera que había falta de Ocampo en la jugada que dio el tiro de esquina, dejó sacar rápido el árbitro y ahí estuvo muy atento Nacional, y para nada atento el equipo de Boston, regaló el primer palo y ahí fue Chigliotti. El 9, hasta hoy, de Nacional, con otro gol en el Gran Parque Central, no lo encontraba Nacional y apareció Chigliotti, lo gana el bolso 1 a 0. Está atacando Nacional, Fagundes, enganche y le pega, enganche y le pega, es un golazo, está... Gol, golazo, golazo de Nacional, Fagundes, Fagundes con la varita mágica como un mago, fue a buscar Chigliotti que obliga en todas, fue a buscar y le quedó a Fagundes que enganchó, se tomó un tiempo más, lo desparramó a todos, lo dejó pagando Guzmán Rodríguez, lo enganchó a Bancebo, y cuando sacó Silva la tocó contra el vertical derecho, para gritarlo allá en el tejido de la tilio, para que se rompan las gargantas, apareció con la varita mágica Fagundes, que lo desparramó a todos, que la tocó al fondo del arco, y a los 22, Nacional es más líder que nadie, Nacional arriba el manual, Nacional finalista del intermedio, un gesto técnico enorme de este botija Fagundes, Nacional 2, Boston River 0. Fútbol a ser y sombra llegando a todo el país y el mundo. Otra vez muy bien Chigliotti, notable el juego de Fagundes, 4 dejó en el camino, incluido el arquero, solamente con amagar el remate y meter presencia, potencia, velocidad y una exiguita definición, excelente lo que hizo Fagundes este segundo tiempo, es lo que yo imaginé que iba a ser el partido, imaginé muchos goles para Nacional, están viniendo en el segundo tiempo, si hubiera arrancado así Nacional, estaba con goleada. Mucho más directo el equipo tricolor, esa pelota que va a buscar larga Chigliotti, que pivotea bien, aunque en realidad exige errores a los defensas, y ahí apareció Fagundes, que había tenido la interior y que había golpeado larga distancia, y todos se comieron el amague de que iba a volver a ser lo mismo, amagó y encaró, y con un solo toque de valor mandándolo hacia adelante, y se sacó dos hombres de arriba, levantó la cabeza, el tercero quedó tirado y silba, que nada pudo hacer, vio como se inflaba nuevamente la red, Fagundes, el 32 con un rebate preciso pero con una jugada exquisita, pone el 2 a 0 y de a poco le cierra la persiana al partido en el parque.